Y yo crecí desde niño en medio de la guerra A mi como a usted la policía me lo pela Pero tienen a mi amigo pagando una condena Y tengo otra amiguita que por moño está en la celda Son las historias clásicas del pedazo Y mi sobrino está preso por otro caso Levanten las manos antafis millonarios La banda de los diablos es el verde y medalla Ahora en la trampa antes de perder esta vida Tanto visaje pa' saber todo se acaba Pa' qué tener de todo si no se disfruta nada Yo también cuando era niño andaba con granadas Y crecí con la vuelta del dinero y ropa cara Pa' qué decir mentiras mis amigos son rechandas Y desconfío de ellos porque como yo son plaga Pura mierda todos somos el bombero La madre que visaje cuando viene del pulguero Bueno son varios factores como todo lado y bueno Y bueno son varios factores como todo lado y bueno Pachas en la esquina que hablan de medicina Los malos somos más porque venimos desde abajo Bombos que asesinan cabezas de pandillas El pobre ves más pobre y el rico más millonario Pero de todo lo malo algo bueno se rescató En medio de los tres nocturnos alguien me abrazó La vida dio sus pasos pero también me cambió Y hoy en día soy dueño de mi alma dando gracias a Dios Bala tras bala del barrio se acaban de jíbaro Ya van cambiando como quince veces Carmas te abrazan y el alma se apaga Mi pana ya llevan camando como nueve meses El hambre no cesa no hay paliario Noticiarios nunca ayudan solo son calvarios Madres abrazadas a novenas de rosarios Para que a sus hijos no los maten como a varios Se fue mi mano te corta la otra mano No confies papano todo amigo es tu hermano Te bendice coño a tu mujer y tu bien sano En la juega que no se sabe con quien ni cuando se ve Es la vida Una caja de sorpresas llena de mal amor Todo lo que pasa Siempre quedará entre tú y yo Es la vida Una caja de sorpresas llena la de amor Todo lo que pasa Siempre quedará entre tú y yo Me engañas con ese tonto Nadie lo sabe pero no Mi cabeza siempre está en confusión Y hago caso a mis presentimientos Y hago caso a mis presentimientos Y la verdad se me basta el aliento Que si no eres pa' mi Yo no te dejo con nadie Si algo pasa yo free Nadie tiene que besarte Dios te ha mandado pa' mi De resto no eres pa' nadie Si algo pasa yo free Mi amor salió de la calle Es la vida Una caja de sorpresas llena la de amor Todo lo que pasa Siempre quedará entre tú y yo Es la vida Una caja de sorpresas llena la de amor Todo lo que pasa Siempre quedará entre tú y yo 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 Es la vida Oh 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 oh